Tiré pa'l monte, perdí a mis hijos, perdí a mis padres, tiré pa'l monte cuan cabra, lo perdí todo, perdí el sombrero, y la cartera, la cartera, la cartera, la cartera, la cartera, y la cartera, perdí un pin, así, el chaval, era así, el pin, hasta flipas, y lo perdí, lo perdí, y perdí hasta la memoria, yo no sé ni de qué hablaba, señor, señor, consígame uno, consígame uno, ok, yo qué sé, hombre, pero por favor, por favor, caía el hombre con un agujero sin fin, por favor, pero eso sí, siempre manteniendo las formas, muy educado el chico, por favor, y cayó durante días y días, y semanas y semanas, y meses y meses, hasta llegar años y años, y él nunca perdió el tipo, siempre educado, educadice, muy respetuoso, y pidiendo las cosas como hay que pedirlas, por favor, por favor, según iba cayendo, llevamos lanzando comida, para que no muriese por el camino, nos gustaba su voz, y sobre todo nos gustaba que quedara gente todavía, pues, respetuosa, ¿no?, y educada en el mundo, que pide las cosas, por favor, nos parecía que quizás era el último, el último ser así en la tierra, entonces la lanzábamos comida, así se la lleva, comiendo, lo mantenía vivo, le lanzábamos así cubos de agua, de los cuales él siempre pillaba algo y podía ir hidratándose, no muriéndose, y así gritaba, por favor, por favor, de forma, bueno, no infinita, pero todo para adelante, y nosotros disfrutábamos tremendamente de su existencia, simplemente, es un placer haber creado un mundo con gente así, yo, vamos, me doy un 8,5, más 1,5, 10, pone.